Aquí estamos dando un recorrido por California, Salinas, California, como ustedes pueden ver Aquí también hay pobreza, no todo es bonito por acá Estamos viendo aquí como vive la gente, como se acondicionan en su lugarcito Si el gobierno los deja estar, no sé por qué está este descontrol por acá Pero así está, así está todo esto Este que se quedó parado Este que se quedó parado Este que se quedó parado Ya está parado ya Aquí la gente se acomoda como puede Aquí antes era una área, era una área de barras, de cantinas El gobierno cerró Y la gente se acomodó Y la gente se acomodó aquí en estos lugarcitos Están viviendo permanentes Aquí a este lado estamos haciendo una construcción Se está haciendo una construcción La salida, Flaco Acá Vamos Así es Así vive esta gente No sé por qué está este descontrol No sé si es gente vagabunda que no quiera trabajar O gente que le ha ido mal Se ha consumido en las drogas y no ha podido salir Le llevo estas imágenes Que no son muy agradables Pero bueno, así está la cosa Para mi gente, para mi Teglotlán Que estén bien, ahí los veo Pero bueno...